¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Guau! ¡Oh, Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Guau! ¡Saluda! ¡Hola! ¿Sabes a quién me encontré? ¡A Steve Walden! ¡No! ¡Me sacó una foto con él! ¡No! ¡No, por Dios! ¡Es en serio! ¡Es verdad! Sí, sí, sí. Un gusto. Un gusto. Yo crecí con todos ustedes. O sea, ustedes eran... Yo crecí con ustedes cantando ¡Sufre Momón! ¡No, por Dios! O sea, conocí... ¡No! Los Toreros Muertos, Enanitos Verdes, La Mosca... ¡Por Dios! O sea, Caifanes... Todos ustedes eran... ¡Lo máximo para mí! Bueno, pero no te ha traído eso. ¡No, por Dios!